¿Qué es la Iglesia de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué es la Iglesia de la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué es la Iglesia de la Unión Patriótica de Cuba? Siguieron en camino, luego lo fueron soltando por toda la ciudad, por ahí fueron tirándolo en la carretera y golpeándolo. Cada vez que bajaban a uno del camión eran agredidos por los órganos represivos de la mal llamada policía revolucionaria. En enfrentamiento el mayor Armando tuvo una conversación conmigo diciéndome las mismas cosas de siempre, que en la Unión Patriótica nadie sirve, que José Daniel está en desacuerdo de toda esa gente que tiene. Metiéndome todo ese tipo de muelas y de mentiras que ellos creen que con eso van a cambiar mi accionar y mi pensar. Y luego de esto, ya cuando terminaron soltarme, siempre les dije que nosotros no nos importaba que cuando ellos estuvieran o no estuvieran, que nosotros íbamos a seguir participando en la misa y en todas las actividades que tenemos previstas, y que un día si teníamos que manifestarnos y ellos estaban, lo íbamos a hacer frente a ellos y que tomaran la determinación que tomaran, si querían matar que mataran, que nosotros estamos preparados física y moralmente para eso. Gracias.